Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Estrangulador de Boston, película basada en hechos reales que nos narra la historia del famoso asesino en serie apodado El Estrangulador de Boston que se llamaba Albert de Salvo. Bueno, esta película me parece una auténtica maravilla. Una película que no es en realidad una película de terror, aunque para mí tiene momentos terroríficos, pero es un thriller en toda regla que nos narra con todo detalle y con toda fidelidad lo que fueron las andanzas de este asesino en serie, que asoló Boston en el año 1963. La película está dirigida por Richard Fisher, que es un director que dirigió películas como Cuando el destino nos alcance, de Charlton Heston, Conan el destructor, la tercera parte de David Dill que se rodó en tres dimensiones, otra película que es El Estrangulador de Rick Linton Place, que es también otra película basada en hechos reales. Y está protagonizada por Henry Fonda, Tony Curtis y George Kennedy, que era uno de los actores que hacían de secundarios, pero un secundario de lujo. Yo siempre lo he considerado un gran actor. Bueno, la película visualmente es una pasada. Es una película que te cuenta una historia y te hace sentir unas emociones, tanto con las imágenes, sin necesidad de mencionar ni una sola palabra, como también con las expresiones de los personajes, o sea, tanto con las imágenes como con las expresiones, sobre todo faciales, de los personajes y la interpretación sobre todo, porque es una película de interpretaciones, no verá transmitirte realmente todo lo que siente una persona que va a descubrir que es un asesino en serie. Y ahora digo lo de descubrir más adelante cuando comente más detalles de la película. Yo creo que no destripo nada. Tengo que meter lo que sería una parte con spoilers desde ya, pero creo que no destripo nada, ya que es un caso real, un caso conocido, y de todos es sabido quién interpreta al estrangulador de Boston en esta película. Pero bueno, por si alguien no lo sabe, voy a meter spoilers desde ya. Solamente decir, para quien no haya visto la película y quizás no conozca la historia de este asesino, que es una gran película, es una película maravillosa. Como digo, está filmada excepcionalmente. Richard Fleischer se adelantó mucho en cuanto a técnicas visuales, se adelantó a lo que luego nos traería Brian De Palma en su cine, y luego también las interpretaciones son de Vier, la historia como está narrada. O sea, es una película imprescindible. Como digo, no es una película de terror, es una película, es un thriller, una película de suspense. Una película quizás también con toques dramáticos, y sobre todo, que nos quiere contar de una manera fidedigna la historia de este estrangulador. Lo que es la investigación previa a su captura, y luego lo que sucedió después de su captura. Bueno, ahora iría la parte con spoilers. La película comienza con lo que es la imagen de una tele pequeñita, en blanco y negro que eran las teles de aquella época, estamos hablando de los años 60, y todo lo que es el plano está en negro. Solamente vemos en una esquina la imagen de una pequeña tele. Esto que nos indica nada más empezar. Luego ya vemos como el plano se va abriendo, lo que es la escena que se ve totalmente en negro, se ve un plano en negro, solamente con la pequeña tele, la pequeña imagen de la tele en una esquina de la pantalla, y luego vemos como el plano, como se abre, va desapareciendo la oscuridad, va desapareciendo lo que es ese entorno negro para adentrarnos en una habitación. Estamos dentro de una habitación. Esto nada más comenzar una película. ¿Qué nos está contando aquí? Porque también tiene bastante que ver lo que se está diciendo en esa televisión que está encendida. Lo primero nos está metiendo dentro de un hogar, dentro de una casa, que es algo muy típico en cualquier hogar, una televisión. Es algo típico que hay en todos los hogares. Entonces ya estamos entrando en la primera escena en que los acontecimientos van a sucederse en los lugares cercanos a las personas. ¿Qué más cercano hay que tu propio hogar, que tu propia casa? Entonces estamos viendo de qué peligro aquí no se encuentra en el exterior, no se encuentra en ningún lado, se encuentra en el lugar donde se supone que tienes que estar más seguro dentro de tu propia casa. Pero aparte, conforme el plano va avanzando ya, va recorriendo la casa, mientras estamos escuchando lo que se dice en la tele, también hay como un desfile. En la tele se ve representando un desfile que están haciéndole un homenaje a un astronauta. Esto fue antes de que el hombre subiese a la luna, pero bueno, ya habían astronautas que, digamos, hacían diferentes pruebas y están haciendo un desfile a un astronauta. Entonces estamos viendo un acontecimiento histórico a la vez que sucede algo horrible en una casa, porque conforme se están hablando de ese desfile, de su homenaje a ese astronauta y tal, vemos un tipo con guantes negros que está como registrando la casa, como si fuera a robar en la casa. Pero a medida que vamos viendo las diferentes estancias de la casa, como este tipo va abriendo cajones, va sacando joyas, ropa, como si fuera un ladrón que está registrando la casa para encontrar algo de valor, de repente nos encontramos con un cadáver. O sea, estamos en un lugar, como digo, la imagen, la escena, lo primero que vemos es un televisor. Luego va abriendo el plano y se va viendo un hogar, una casa. O sea, lo primero que nos encontramos es que los acontecimientos terribles van a suceder en una casa, en un lugar donde se supone que tienes que estar seguro. Luego, y no hay seguridad, porque ya estamos viendo lo primero que hay un ladrón. Ya hay alguien irrumpiendo en una casa. Pero luego descubrimos que en realidad no es un ladrón, que es un asesino porque ya hay una muerta. El lugar más seguro se convierte en un lugar donde ha sucedido un crimen atroz. Pero aparte de eso también, están dando un gran espectáculo en la televisión, donde todo el mundo está feliz, donde todo el mundo está de jolgorio, de fiesta, a la vez que en ese mismo instante se ha cometido un terrible asesinato. Para esa persona no ha sido un día de jolgorio, no ha sido un día de fiesta. Ha sido un día de fiesta, pero en un lugar de esa ciudad, en un sitio, concretamente dentro de ese piso, se ha cometido un terrible asesinato. Y también tiene otro mensaje. O sea, tiene varios mensajes esta película y solamente hemos empezado el mensaje de que el peligro puede estar directamente dentro de tu casa, de que en un lugar donde hay una festividad, en ese mismo instante, puede haber un lugar donde se haya cometido un acto atroz. Pero también vemos una festividad, un desfile, que va a ser algo recordado en la historia, un día señalado recordado en la historia, y también vemos el primer paso de lo que luego sería también algo recordado en la historia, pero no algo bueno, sino algo malo, como es la clasificación de una persona que ha matado gente, como es el descubrimiento de una asesión en serie, que sería el estrangulador de Boston, que ha sido famoso en la historia y conocido en la historia como Ted Bundy, como John Gacy, como este otro, el Jane, como todos esos grandes asesinos de la historia que han dejado un legado para mal, pero han dejado un legado, igual que Jack el Destripador, que ha sido recordado a lo largo de la historia. Entonces estamos viendo que en ese mismo día un acontecimiento que va a ser recordado en la historia, una festividad, algo bueno, también es el comienzo de que un asesino en serie deje su legado para ser recordado en la historia. Algo bueno que va a ser recordado y en las mismas fechas algo malo. La policía empieza a investigar por qué este asesino empieza a matar a más personas. Siempre mata a mujeres y siempre mata mujeres ancianas. Todas ellas le han abierto la puerta. Nunca ha forzado ninguna de las entradas. Todas le han abierto la puerta. Por lo tanto, la policía piensa que o es alguien conocido o alguien que quizás tiene esa facilidad de manipulación que hace que piensen en estas mujeres que no es una persona peligrosa y les deje entrar. Y le deje entrar a esta persona. Porque si no, no se explica de que todo el mundo, todas estas mujeres, dejen entrar a este asesino. Las mata todas estrangulándoles. Haciéndole un nudo que le llaman el nudo, un doble nudo o algo así. Que es un nudo que utilizan mucho los marineros, también los cirujanos. Por lo tanto, es una persona que conoce este tipo de nudos. Puede ser una persona que practique la medicina y conozca estos nudos o que sea marinero o que no sea ni marinero ni que practique la medicina. Simplemente conoce ese tipo de anudar y con un pañuelo, con ese nudo, estrangula siempre a las víctimas. No las viola, pero sí que las profana sexualmente. A una de ellas le introduce en la vagina una botella de vino. O sea, ninguna las viola personalmente. Por lo tanto, no deja rastros de ADN, no deja semen, tampoco deja huellas porque lleva las manos enguantadas. Hemos visto al principio al tipo que está registrando la casa con las manos enguantadas y tampoco roba nada. Por lo tanto, cuando estaba removiendo la casa, en realidad no estaba robando. Simplemente podría buscar un objeto. Muchos asesinos seriales, por ejemplo, buscan prendas femeninas. En este caso, mata mujeres, aunque son mujeres ancianas, pero puede buscar o prendas femeninas o puede buscar un trofeo de cada víctima y llevarse algún trofeo o simplemente hacer ver como que ha sido un ladrón el cantrado. Y tiene algo de sentido porque esta fue la primera víctima, la que vemos al principio de la película. Es la primera víctima. Entonces, al ser la primera víctima, puede este asesino va habiendo como una especie de evolución a la vez que luego llega a una involución. Y ahora luego lo comentaré. O sea, el primer crimen que realiza el primer asesinato es el de primerizo. Entonces, en su mente, para que a lo mejor despistara a la policía, bueno, pues revuelve la casa como casi un ladrón que ha entrado y ha matado a la anciana. Pero en realidad no se ha llevado a nada. Por lo tanto, descartan la teoría del ladrón y la descartan cuando llegan las siguientes víctimas que mueren de la misma manera. Porque aunque en la primera víctima, la primera vez que ha desatado a esa persona su psicopatía y se ha atrevido a matar a alguien, ha decidido despistar a la policía haciendo ver como que es un ladrón, no tiene sentido de que luego mata a las víctimas de la misma manera, estrangulándoles con el mismo lazo, el mismo nudo, etc. Pero claro, los psicopatas suelen tener una especie de patrón. Siempre siguen el mismo patrón. Es como si fuera un ritual. Un ritual que tienen que hacer sí o sí. Y si el ritual de él es estrangularlas haciendo ese nudo, ese lazo y tal, pues ese es su ritual y lo va a seguir haciendo una y otra vez. Entonces es una tontería lo que hizo al principio, pero bueno, es la primera vez. Un poco como el novato, el asesino novato. Voy a hacer como que es un ladrón. Pienso yo. Porque luego ya de enseguida descubren que no lo es. Puede que hubiera sido un ladrón con la primera víctima, aunque también se descarta porque no ha robado nada. Pero luego ya las siguientes víctimas que mueren de la misma manera y ya ni se molesta en revolver la casa. Simplemente entra y mata a las víctimas. Como digo, siempre le abren la puerta, a todas las mata de la misma manera, todas son mujeres ancianas y tienen en común de que todas son enfermeras. Puede ser algo casual o puede ser que simplemente elija a mujeres de cierta edad que sean enfermeras. Bueno, se realiza una investigación, el policía que lleva la investigación o uno de los policías porque hay varios que llevan la investigación está interpretado por George Kennedy y todo lo que es la trama de la investigación está realmente genial. La película se divide en dos partes. La primera hora es la parte de la investigación y la segunda hora ya es cuando descubren al asesino y ya es la parte que vemos psicológica, la psicología del asesino porque lo hacen las motivaciones quién es realmente este asesino, quién es realmente Albert Risaldo. Bueno, en esta primera parte vemos muchas veces lo que es la pantalla partida, la pantalla dividida, dividida a veces en recuadros en los que se ve una escena o en otros recuadros se crea a lo mejor otra escena de otro lugar, vemos una escena en un pequeño recuadro la escena en un lugar y en otro cuadro partiendo la pantalla a lo mejor en dos incluso a veces en tres veces se ve en diferentes lugares o también dentro de la misma escena de lo que es la pantalla está como partida la escena está dividida y vemos como dos recuadros dentro de la misma escena como dos ángulos y dos puntos de vista diferentes por ejemplo hay una escena en la que se ve un periodista y vemos la pantalla partida y vemos al periodista de cara en una de las partes de la pantalla y en otra parte se ve de espaldas es como dos ángulos dos puntos de vista diferentes lo que le da un impacto visual muy sugerente esto lo utilizaba mucho Brian de Palma pero esta película es anterior a las películas que realizó Brian de Palma aunque la primera película de Brian de Palma que fue Hermanas esta película es del año 68 y la película de Hermanas no sé si era ya de los 70 o también de finales de los 60 no lo sé pero esta película ya utilizaba esos recursos que luego veríamos en películas de Brian de Palma como Carrie como la película de Impacto como en Doble Cuerpo o esta de Vestida para Matar o sea lo de la pantalla esta dividida que utilizó Brian de Palma bueno pues aquí ya Richard Fleischer lo hizo para esta película y está muy bien aparte del impacto de lo sugerente de lo que es esas escenas que se ven o lo que es una misma en la misma imagen se ven como dos escenas de dos lugares diferentes o de dos puntos de vista diferentes o de tres porque a veces está como en recuadro se ve en una escena de un lugar de otro de otro de otro aparte de lo sugerente que es también digamos que anticipa los hechos que se van a suceder después hay otra escena que se ven dos mujeres hablando y se ve como la escena partida se ve o sea la pantalla partida se ve una parte con la escena de las mujeres que están hablando en un edificio están en la escalera hablando y en la otra parte la pantalla está partida en el otro recuadro se ve como una habitación oscura con unos pies de mujer que puede estar durmiendo o puede estar muerta no lo sabemos pero vemos como las dos escenas totalmente diferentes y vemos que están hablando de algo cotidiano están hablando de cosas normales que habla la gente de calle la gente normal está alguna diciendo pues he oído en la tele que van a limpiar no sé qué selva en África cuando aquí en Boston hace falta en muchos barrios limpiarlos bien y tal o sea cosas normales y cotidianas que te hace para qué sirven lo que es estos diálogos para adentrarte en que todos esos sucesos tan terribles que están pasando le pasen a gente normal y corriente gente como puede ser cualquiera de vosotros como yo mismo una persona normal y corriente de un barrio normal y corriente que va a trabajar o que está estudiando o lo que sea puede sufrir a manos de un asesino en serie o sea pueden pasarle cosas terribles no hace falta irte a un barrio marginal no hace falta irte a otro país no hace falta que haya una guerra no hace falta nada cosas terribles pueden pasar a gente de a pie gente de la calle normal y corriente estamos viendo una situación cotidiana normal y corriente entre dos mujeres que están hablando y en la habitación de al lado vemos unos pies que ya nos presuponemos aunque no lo sabemos aún del todo de una mujer que está muerta de hecho que cuando tocan la puerta porque dicen no ha salido esta mujer a recoger el periódico y tal o la leche y entonces al final abre hay un casero de allí donde ese edificio abre y entonces se la encuentran muerta se la encuentran estrangulada es otra víctima o sea le suceden estos asesinatos suceden a personas normales y corrientes de barrios normales y corrientes o sea no están a salvo esta buena gente y esto es lo que también hace que la película cree un temor en el espectador porque en cualquier lugar en tu propio apartamento en tu propio piso en tu propio barrio pues muy seguro que tú te encuentres también suceden cosas peligrosas también pueden haber crímenes pueden haber asesinatos puede haber algún psicópatas que le dé por cargas a la gente lo que da una sensación de inseguridad a medida que van siguiendo las investigaciones porque los asesinatos se van sucediendo uno dos luego tres el cuarto creo que es el cuarto asesinato ya no ya cambia lo que es el tipo de víctima ya no son ya no es una mujer más asesinos una mujer joven y una mujer negra y lo dice un presentador de televisión lo dice las primeras tres víctimas eran mujeres ancianas y eran las tres enfermeras y vivían solas sin embargo esta cuarta víctima era una mujer joven ya no era anciana era una mujer negra las otras tres eran blancas y vivía con dos compañeras no vivía sola y creo que no era enfermera por lo tanto no es que siga un patrón específico de mujeres de que tienen que ser de cierta edad de cierto color o de cierta profesión no simplemente asesina a mujeres han sido tres ancianas pues porque han sido esas tres ancianas porque quizás a lo mejor una mujer anciana es más fácil de encontrarla sola es más indefensa es más quizás más crédula a la hora de si tienes buenas palabras y te la camelas bien de que te pueda abrir la puerta entonces ha empezado un poco por lo fácil como digo va a haber una evolución en el asesino el primer asesinato ha intentado hacer que parezca un robo luego ya ha pasado eso porque sabe que la policía no se va a creer que es un robo al seguir realizando el mismo modus operandi pero ha empezado con ancianas que es algo más sencillo mujeres que le pueden abrir la puerta más fácilmente que se pueden defender peor porque son mujeres más mayores y luego ya ha pillado una mujer joven puede ser eso que haya habido ya una evolución ha cogido ya ese la carrerilla la costumbre ya de ir matando ha empezado poco a poco ha ido la costumbre ha ido ya una evolución ahora coge chicas más jóvenes lo importante es que mata solamente mujeres no mata nunca a hombres solamente mujeres y las profana sexualmente aunque no las viola o también puede ser como digo que sea casualidad que no hace falta que haya habido una evolución simplemente necesita matar y necesita matar mujeres le da igual la edad que tengan le da lo mismo tiene mujeres que estén solas en ese momento para matarlas y la coincidencia es de que si entra en una casa toca en una casa y le abren pues simplemente entra se la carga y punto y hasta ya ha dado la casualidad a lo mejor de que esas tres eran ancianas y enfermeras como esa chica era joven y no era enfermera entonces puede ser eso las dos cosas o que haya ido al azar simplemente o que haya seleccionado unas víctimas de una cierta edad porque les resultaba más fácil al principio hasta que ya ha cogido una costumbre y entonces haya decidido ya ir a por víctimas más jóvenes porque luego las diferentes víctimas que se van sucediendo ya son mujeres más jóvenes ya no son mujeres de una edad tan avanzada vemos como toca un tipo con guantes en una de las escenas vemos como toca en una casa esto al principio cuando aún sigue matando mujeres ancianas y una anciana se pone por el interfono y le dice que es el fontanero que le han dicho que tiene que ir a reparar no sé qué entonces la mujer le dice ah pues a mí no me han avisado y dice ah pues yo lo tengo en la lista dice pues a mí no me han avisado y yo pues no le abro porque ya estaba la noticia de que había un asesino en serie que estaba estrangulando a mujeres ancianas que es lo que dicen al principio luego ya cambian las noticias y dicen que todas las mujeres sean de la edad que sean tienen que estar protegidas porque el asesino ya no no discrimina en cuanto a edades entonces le dice bueno pues me voy y entonces dice no 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 suba suba es decir siguen abriéndole y es lo que la policía se queda alucinada porque dice aún habiendo todas estas noticias y sabiendo la gente que hay un asesino en serie y le siguen abriendo pero le siguen abriendo porque como con esta mujer el tipo dice que es fontanero que igual no es fontanero ni es nada pero o sea quien toca es fontanero no 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 le abro tal le dice ah pues me voy claro a saber cuando volveré le dice yo no sé cuando pueda vuelvo claro una persona quiere que te arreglen algo si está roto si a ti te dicen que no que tienes algún problema en tu cadera lo que sea claro me voy a saber cuando volveré uu dice madre mía pues a saber cuando vuelven pues bueno venga te abro y me lo arreglas ya es un poco como esas prisas que tenemos de que esté todo hecho porque también no sabemos cuando van a volver a venir y si tenemos algo roto o nos dicen que está roto y dice jo pues a ver si a lo mejor va a ser verdad se me va a cascar esto y ahora que tengo la oportunidad a saber luego cuando vuelve entonces le abren le abren porque tiene esa ya vemos la estrategia que tiene la estrategia es de hacerse pasar por alguien que arregla cosas un fontanero o en este caso dice un fontanero pero puede ser cualquier tipo que venga que se la ha roto tal o que generalmente suelen ser cosas de fontanería cosas de las tuberías el gas o lo que sea y esa es la estrategia el decir bueno yo tengo que subir si no subo ahora a saber cuando volveré entonces pues en plan de bueno venga no se vaya suba ya por eso siempre le abren pero también ya vemos como conforme están investigando la policía están llevando la investigación vemos como las mujeres se están preparando se están provisionando de armas algunas compran perros para la casa se agotan las cerraduras nuevas porque todos quieren cambiar la cerradura en la casa poner cerraduras nuevas cerraduras mejores se compran armas pistolas revólveres incluso cuchillos y navagas hay una que tiene hasta una daga sabemos como se van preparando todas las mujeres por el miedo que tienen a este asesino vemos como hay una especie de histeria colectiva una histeria real en realidad no es una histeria sino es un miedo colectivo a este asesino sobre todo las mujeres y las mujeres que viven solas pues van todas preparándose armándose o intentando hacer que sus casas sean más seguras que están más protegidas se ven entrevistas a la gente toda esa parte de esa obra primera tiene un estilo como un poco documental se ve parece un poco se ven esas investigaciones de la policía pero a la vez también se ven los periodistas como están dando las noticias de los avances de este asesino cuando hablan de una nueva víctima de si la víctima ya es de cierta edad o de otra edad pues vemos también lo que es las reacciones de las personas como digo esta película tiene muchas reacciones sobre todo reacciones faciales de como la gente la ve realmente asustada una mujer andando por la noche y pasa un tipo andando al lado y está la mujer asustada y el hombre no hace nada y es lo que dice una mujer que la están entrevistando en un autobús dice ahora lo malo que tiene esto es que desconfiamos de todo el mundo ahora queremos llegar a casa antes de que sea de noche encerrarnos ahí y esto es un agobio porque desconfiás de todo el mundo y vas con el corazón en un puño cada vez que pasa alguien porque piensas que te puede atacar que pueda ser el asesino o cada vez que toca alguien el tincle pues no abrimos y intentamos pues eso no abrir o asegurarnos bien de que es porque puede ser el asesino entonces hay un miedo colectivo que no deja vivir a la ciudad de una manera tranquila de una manera de que la gente pueda hacer su vida normal y corriente porque no se puede vivir con miedo siempre pero eso es lo que ha causado este tipo lo que ha causado este estrangulador entonces está muy bien lo que son las reacciones de las víctimas también cuando sacan un cadáver de una casa también está todo acordonado por la policía y tú ves las reacciones desde las personas ves a veces la pantalla partida como están sacando una víctima en una camilla y todas las personas con las caras las reacciones que son como reacciones reales reales de gente que realmente está asustada y tiene miedo puede que incluso sean esas escenas de las personas incluso sacadas de archivos reales de grabaciones reales de la época de cuando sucedieron estos asesinatos en Boston entonces toda esa parte es una parte de investigación el personaje de Henry Fonda entra porque el ayuntamiento al ver que la policía no consigue progresos el ayuntamiento al final intenta ayudar a la policía quiere ayudar a la policía y quiere hacer una sección que le llamen un departamento de estrangulación o de estranguladores entonces que lo ponen a cargo a Henry Fonda que era un antiguo profesor de leyes a cargo de ese departamento para que ayude a la policía en un principio no quiere porque vemos que es un tipo que está un poco en contra de la policía ya que él conoce muy bien las leyes y entonces muchas veces ve a la policía como el reverso de lo que serían las leyes que utilizan muchas veces las leyes a su antojo para transversarlas y para utilizarlas a su propia conveniencia no utilizando las leyes como realmente se deberían utilizar que es como una representación de la justicia porque eso son lo que son las leyes la representación de la justicia que tiene el ser humano el hombre ¿qué es lo que hace? hace las leyes con respecto a la idea que tiene de justicia por eso dependiendo del país las leyes son de una manera u otra porque la justicia según la persona de cada país puede ser de una manera u otra aunque no suelen variar mucho generalmente lo que está bien de lo que está mal pero cambia según la mentalidad de un país a otro lo que es justo lo que no es justo y por lo tanto cambian las leyes y él piensa de que esas leyes que están versadas en la justicia en lo que ellos creen el ciudadano cree como justicia no están bien utilizadas por esa policía pero al final accede porque por supuesto quiere atrapar a este asesino en serie entonces vemos ya como entra en escena un Henry Fonda por supuesto magistral porque es un actorazo como la copa de un pino vemos también como empieza la policía sobre todo a investigar delitos que antes los tenían un poco más apartados que son los delitos ya no delitos sexuales en cuanto a violaciones se refiere sino delitos por ejemplo de pervertidos de gente que acosa a chicas por teléfono de gente que a lo mejor le mete mano a una chica en un cine o de que intenta hay uno que está con una linterna en el cine enfocando las piernas a una chica delitos que los tenían como un delito menores delitos de segunda fila ahora les están prestando más importancia porque uno puede ser que uno de esos pervertidos el asesino es un pervertido en realidad porque no las viola físicamente pero sí que las profana sexualmente las viola con objetos a una le introdujo en la vagina una botella de vino a otra le introdujo el palo de una escoba entonces es un pervertido y ya se están dando más caña en investigar estos pervertidos pero claro se encuentran gente de todo tipo hay una chica que denuncia a uno que no para de llamarla diciéndole cosas obscenas delitos que en otro momento a lo mejor no le harían mucho caso pues ahí están pendientes atrapan al tipo luego hay otro también que se hace pasar por coronel y va a visitar a chicas y algunas en las camelas para acostarse con ellas en fin vemos al del cine como enfoca con la linterna para ver a la chica las piernas otro que se pone en las paradas de autobús entre la multitud y le toca el culo a una y luego como que se escabulle entre la multitud otro que también recién casado el tipo vemos que queda colgado por ahí el tipo recién casado él tiene al día siguiente de estar casado intenta estrangular a la mujer porque el tipo se cree que es el hotelo y dice pues tengo que matar a mi mujer y tal que en realidad no es que quiera matarla pero simplemente quiere hacerle daño quiere cogerla del cuello y hacerle daño y el tipo es un corrado y tal pero vemos que ninguno en realidad aunque sean pervertidos y cada uno tenga una perversión diferente y sean personas desequilibradas unos más peligrosos que otros ninguno es el asesino ninguno da el perfil de este asesino que van buscando y la policía está sin pistas no tiene absolutamente nada por eso ese departamento del ayuntamiento intenta ayudar a la policía para poder coger al asesino cuanto antes hasta al final incluso de tan pocas pistas que tienen llaman a un vidente un vidente que es un amigo que es un millonario que es amigo de un fiscal del distrito de allí de Boston conoce este vidente y el millonario le paga este vidente para que intente ayudar a la policía y el vidente realmente vemos de que el tipo sí que tiene unas cualidades porque vemos como le ponen diversas fotos en una mesa puestas al revés y el tipo toca las fotos y dice esta es falsa esto me lo habéis hecho para engañarme y realmente tenía razón y las otras fotos de las demás víctimas pues toca una y dice ahora está la primera foto en la casa de la víctima y la foto de abajo es la víctima puesta tumbada con el brazo así y realmente es verdad o sea el tipo tiene un don luego empieza a dar una descripción con las ropas de una de las víctimas empieza a dar una descripción del asesino que dice que es una persona muy alta delgada una persona que convive con sacerdotes o que ha convivido pero fue expulsado porque el tipo se hacía daño se autolastimaba cuando convivía con ellos y se lavaba la cara en el retrete duerme encima de la cama pero encima le ha quitado el colchón y duerme encima de los muelles y claro la policía había recibido una carta de una chica denunciando un tipo que había intentado salir con ella de una chica que por cierto también era enfermera y el tipo le escribía cartas diciendo que quería salir con ella diciendo cosas obscenas y habían investigado sobre este tipo y el tipo resulta que sí que había convivido con curas pero que la habían expulsado porque el tipo se autolesionaba y se lavaba en el retrete que dormía encima de una cama encima de los muelles o sea entonces dicen claro si ha tocado la ropa de la víctima y ha mencionado todos esos detalles de este tipo sin que ninguno de nosotros le hayan dado esas descripciones es porque este tipo es el asesino y van a casa de este tipo y bueno el tipo tiene ahí como dibujos de mujeres haciendo posturas de yoga pero mujeres tachadas tiene tachadas 8 mujeres que de momento el asesino llevaba 8 víctimas llega a cometer 9 o 10 asesinatos no me acuerdo si son al final 10 asesinatos lo que comete este asesino el caso es que Henry Fondland dice que no que no es él dice este tipo si está perturbado necesita ayuda psicológica pero no es el asesino que buscamos entonces aquí vemos que ha transcurrido una hora de película la película tiene casi dos horas la primera hora es la investigación es todo lo que es el miedo que tiene la gente lo que es esa histeria colectiva o ese miedo más que histeria ese miedo colectivo que ha causado este asesino entre los ciudadanos la investigación el ver toda la cantidad de pervertidos y de gente depravada que hay en las grandes ciudades y todo como a modo de medio de documental se podría decir con escenas a veces en las que vemos diferentes escenas con la pantalla partida para ver diferentes lugares diferentes reacciones de las personas y eso es una parte que solamente trata la investigación y a partir de la hora ya se nos presenta al asesino que está interpretado por Tony Curtis un actor que de verdad aquí hace un papel magistral magistral quien diga que es un mal actor Tony Curtis o que solamente ha hecho comedietas y tal por favor que le eche un ojo a esta película porque yo es que vamos no es que lo crea es que lo sé este es el papel de su vida este es el papel de su carrera hace una interpretación realmente increíble increíble y justo con la presentación de ese asesino antes de que lo veamos porque durante toda la película te han ocultado la identidad del asesino aunque te puedo suponer incluso al principio si no sabes nada de esta película de que el asesino es Tony Curtis porque si aparece en los títulos de crédito Tony Curtis como actor principal junto con Harry Fonda y no lo ves en toda la película pues este tipo tiene que ser el asesino pero cuando va a cometer los asesinatos solo tenemos los pies que van siempre con botas las manos enguantadas vemos lo que ve el asesino la vista subjetiva esto es muy deudor de los giallos italianos por aquella época ya empezaban los giallos en Italia con la película de la muchacha que salía demasiado seis mujeres para un asesino de Mario Bava de hecho que tiene hasta una escena en un bar que tiene un toque así un poco colorista lo que es en el fondo así como rojizo que quizás puede que sea un homenaje a los giallos o simplemente es un detalle que parece que a mí por lo menos me parece un tanto guiadesco por la utilización de esos filtros de colores rojos al fondo de la escena de ese bar pero no vemos el rostro del asesino solamente ya aquí cuando se nos presenta se nos presenta al igual que comenzó la película en la televisión haciendo un gran espectáculo un desfile algo histórico cuando se ha convertido el primer asesinato de un asesino que se convertiría que entraría dentro de la historia pues luego vemos también como se nos presenta a este asesino ya más asentado ya con los crímenes que ha cometido ya se ha entrado como un asesino histórico ya no le hace falta incluso matar más ya se ha convertido en un asesino histórico con los crímenes que lleva cometidos entonces vemos como anuncian en la tele la muerte de John Kennedy un acontecimiento histórico que se junta con otro acontecimiento histórico pero en vez de ser como al principio que es un acontecimiento histórico bueno que es un desfile de un astronauta y tal lo contrario vemos o sea en su contrapuesto vemos una escena de algo un crimen una situación atroz que va a ser el detonante de otro acontecimiento histórico que es el descubrimiento de esta sesión en serie pues aquí vemos dos acontecimientos históricos pero los dos son atroces uno es el asesinato de John Kennedy y otro es el descubrimiento ya visual de nosotros mismos de quién es este asesino un asesino que ya se ha sentado que ha sentado cátedra ya es el estrangulador de Boston como le llama el equipo bueno pues está ahí con la mujer con los hijos vemos un hombre normal y corriente y familiar en una casa o sea en el mismo lugar donde al principio hemos visto que ha muerto la primera víctima un lugar una casa un hogar un lugar humilde un lugar seguro aquí vemos lo mismo vemos que ese asesino que ha matado a esa persona en ese lugar seguro en esa casa en ese piso vemos que también vive en un lugar normal y corriente una casa no vive en una cabaña una choza no vive en una gran mansión vive en una casa normal y corriente puede ser tu vecino de la puerta de al lado tiene mujer tiene hijo la persona que menos te esperarías que es un asesino una persona normal y corriente y sin embargo es un asesino entonces tiene mucho la película visualmente te dice mucho y aparte de las expresiones vemos expresión hasta de horror cuando está viendo lo del asesinato de Kennedy una expresión de horror de una persona que es un asesino en serie una persona que quiere a su mujer que ve que quiere a sus hijos que los hijos y la mujer lo quieren a él y sin embargo es un asesino en serie es un psicópata por lo tanto es muy difícil poder distinguir a un psicópata de quien no lo es porque se confunden con la gente son gente que a simple vista son normales y corrientes solamente que tienen dentro una psicopatía entonces vemos como se va dice voy a arreglar una caldera ya sabes arreglar una caldera que es un tipo que es fontanero como el tipo que tocó al principio y la anciana la abrió vemos a alguien ya que se puede entrar fácilmente a una casa porque puede tocar diciendo oye que se ha estropeado esto que se ha estropeado lo otro tal lo que sea pum y la gente le va a abrir hay algunas mujeres que no abren de hecho que tiene algunas puertas que forzarlas algunas entra las que no le abren pues intenta forzarlas pero muchas de las víctimas le han abierto la puerta y eso es lo que la policía tiene un poco ese contraste de decir madre mía si no para de salir en la tele ve que hay un asesino en serie toda la gente se prepara a sus casas y luego resulta que toca a alguien y le abre pues ostras o es alguien conocido o alguien que tiene una labia y una manera de camelar a la gente que hace que todas las mujeres le abran vemos muchas escenas de cuando está la policía investigando como escenas en las que se ven encogidos se ve la pantalla como estrecha y como que se ven como que están encogidos esto es esa sensación de estrechez de encajonamiento que utilizaba mucho Terence Fisher aquí se utiliza para ver el encajonamiento de unos policías que están encajonados en un callejón sin salida no tienen pistas no tienen nada y se van encontrando una muerte tras otra sin poder hacer nada para detener al asesino luego vemos muchos primeros planos de la cara de Tony Curtis para ver sus expresiones sus expresiones de horror sus expresiones de no saber lo que está sucediendo vemos mucho las caras con las expresiones sobre todo del personaje de Tony Curtis que es el personaje que más peso tiene en la película aunque Henry Fonda también tiene mucho peso aquí es Tony Curtis aunque no sea un actor tan experimentado como Henry Fonda pero aquí es quien sostiene totalmente la película vemos como va a una casa como le ha dicho la mujer va a arreglar una caldera lo mismo pues oye no no te puedo abrir porque no si no llamo aquí nadie tiene que venir a arreglar nada si no me llaman a mí del sitio este yo no abro a nadie pero al final que pasa que al final le abren porque siempre dice lo mismo que no se esfuerza mucho en poner excusas es como que tiene que matar a alguien pero no es que se fije en una víctima y tiene que ser esa no si no eres tú o sea otra bueno pues si no me abren me voy y eso de me voy le saca de muchos apuros porque hay muchas que venga no no quédate porque a saber cuando vienes tal y entonces algunas le abren otras no vemos como hay una que le pone un poco más de impedimentos luego tiene que irse porque tiene que apartar el coche entonces vemos como que en realidad no es que se centre en una víctima y tiene que ser esa no si es esa ese si no es otra lo que tiene que matar y tiene que matar a una mujer da igual quien sea y la edad que tenga va a otra a otra casa hay una que no le abre pero luego resulta que toca en otra y esta sí que le abre y ahí también está muy bien porque vemos como va a él toca en una casa y hay una chica que vemos la pantalla partida y está abriendo la tele pensamos que ha tocado en la casa de esa chica sin embargo no le abre otra chica pero esa chica no le deja entrar y le cierra la puerta entonces ella toca en la casa de la chica que está en la pantalla partida en el otro trozo de la pantalla y esta sí que le abre a esta la coge la ata en la cama pero logra desatarse ¿por qué? porque al lado de la cama hay un espejo y entonces se mira en el espejo y se queda horrorizado de lo que ve es como que se queda bloqueado vemos una cara como de bloqueo entre bloqueo y horror pero como en plan de quién es esta persona que estoy mirando como que no se reconoce a sí mismo lo mismo primer plano de la cara de Tony Curtis y una expresión realmente que te demuestra esa sensación entre de extrañeza de que hago aquí y de horror esto aprovecha a la chica para morderle la mano para golpearle él la golpea pero no la llega a matar y se va huye de allí ¿qué pasa? que aquí vemos la evolución hemos visto la evolución de este asesino una evolución de que empieza primero haciendo como que roba para luego ya pues matar primero ancianas luego chicas más jóvenes no deja huellas le abren o le fuerza una cerradura pero nadie no deja ningún tipo de indicio de señal para que puedan capturarlo sin embargo aquí se vuelve descuidado al no matar a esta se dirige a matar a una mujer que ve como entra a su casa entra una mujer a su casa y entonces aquí va a abrir la puerta y entra pero el marido está dentro y entonces se va corriendo aquí ha sido descuidado le ha podido en ansia de matar vemos como hay algunos asesinos que ya no son llega un momento en que hay momentos en que son fríos cuando pueden serlo pero necesitan matar llega un momento en que ya no piensan con la cabeza fría llega un momento en que tanto necesitan matar que se les va la abuela y ya ni siquiera ha tocado el timbre preguntando oye tal no sé qué para saber si está sola si no está sola simplemente ha entrado y resulta que estaba el marido ha cometido un error y le ha cometido el error por el ansia que tenía se ha quedado con las ganas de matar a esa chica necesita matar a otra ha visto esa y ha ido sin pensar en nada entonces el marido lo está persiguiendo la policía le dice a la policía que por ahí en un coche patrulla que este ha intentado entrar en mi casa va a la policía detrás de él y lo captura pero él dice que no se acuerda absolutamente de nada y hay un doctor que dice que tiene una doble personalidad entramos en que este asesino tiene una doble personalidad entonces es cierto lo que está diciendo porque dice no está mintiendo hay una personalidad que es una personalidad buena que tiene una mujer unos hijos que quiere a su mujer a sus hijos tiene un trabajo pero tiene otra personalidad que es una personalidad psicópata y esa personalidad se apodera de él en un segundo en un momento dado se apodera de él o bien porque ha visto a una mujer o lo que sea o no pasa nada simplemente en cuestiones de segundos pasa de tener una personalidad a que la otra personalidad la personalidad psicópata ocupe su cuerpo y esta es la personalidad que mata luego que pasa que cuando asesina y vuelve a su personalidad la personalidad que no es asesina la personalidad que no es psicópata la personalidad buena los recuerdos de esa otra personalidad de ese momento en que ha estado matando su otra personalidad los cambia en su mente para aportar para esos huecos por ejemplo si ha matado a una chica esa media hora o lo que haya tardado en matarla cuando vuelve su personalidad buena esa media hora su mente la transforma en imágenes que no son reales en imágenes de que le ha ido a arreglar esto entonces él le dice cuando usted estuvo en tal de tal hora a tal hora que hizo en las horas en las que se mató por ejemplo una víctima entonces dice bueno pues a esa hora empieza a recorrer pues fui y empecé a arreglar una válvula y entonces empecé a atar esto y se ve otra imagen de lo que sucedió realmente de que está atando lo que es un lazo en el cuello de una chica sin embargo está pensando que está atando por ejemplo una tubería luego dice ¿cómo se hizo daño en la mano? pues porque se me cayó la herramienta y me corté con un ventilador que había pero es cuando le pegó el bocado a la chica o sea todas esas imágenes que han sucedido realmente pero han sucedido y las recuerda la mente del asesino cuando pasa la otra personalidad su mente ya cambia y rellena esos huecos con otras imágenes porque su personalidad buena no va a reconocer nunca esos crímenes porque no las ha cometido ella las ha cometido su personalidad mala lo que pasa es que las dos personalidades están en un mismo cuerpo entonces no recuerda una vez tiene la personalidad buena no recuerda nada de lo que ha hecho la personalidad mala y en esos momentos en los que esa personalidad mala la ha matado en esos momentos en su mente cuando pasa la personalidad buena en su mente esas imágenes se cambian por otras y en esos momentos los cambia por otros en esos momentos él estaba arreglando él estaba trabajando él tenía un lazo pero lo estaba dando una cosa y por eso no se acuerda está diciendo la verdad cuando su personalidad buena dice la verdad yo no soy un asesino un asesino es su otra personalidad entonces Henry Fonda empieza a interrogarlo y aquí vemos un tour de force increíble dos interpretaciones un duelo interpretativo brutal entre un titán que es Henry Fonda con un Tony Curtis que aquí lo da todo y vamos es que hace el papel de su vida el papel de su vida y es un duelo interpretativo que está al mismo nivel teniendo Tony Curtis un papel más fuerte que el de Henry Fonda y es el que se sostiene la película el que lleva la película incluso saliendo a mitad de película porque ahora la otra hora es el comportamiento psicológico es una película enteramente psicológica a partir de esta hora si hemos visto una investigación la primera hora la segunda hora es un duelo interpretativo entre los dos personajes el de Henry Fonda y el de Tony Curtis fue una película enteramente para conocer la mente de un psicópata una película absolutamente psicológica entonces le va diciendo recuerda intenta recordar lo que hiciste en esos momentos en esos momentos no estabas arreglando esto no estabas atando esto en esos momentos estabas matando a una persona pero tienes que recordarlo tú tienes que salir tu otra personalidad y recordarlo y entonces esa escena en la que están ese interrogatorio en una sala totalmente blanca el Tony Curtis vestido de blanco o sea es increíble lugar muy iluminado muy aséptico y es brutal ahí es una interpretación brutal vemos aparte de la gran interpretación las expresiones de Tony Curtis de no saber lo que le están diciendo de realmente decir yo no he hecho nada o creerse realmente que se ha cortado con un ventilador cuando se ve claramente que tiene el bocado una chica pero su mente se ha cortado con un ventilador y ve realmente que él no sabe lo que ha hecho hay otra escena que entra la mujer con la hija pequeña y entonces vemos como él hay un momento en que su personalidad cambia y se vuelve y entra la personalidad psicópata en cuestión de un segundo y ve a la mujer como hace tiempo que no veía ninguna mujer al ver a la mujer después de tanto tiempo ha hecho que su personalidad psicópata se desate lleva tiempo sin matar y necesita matar a una chica y en este caso la única que hay ahí es su mujer y vemos como la pantalla vemos a la mujer de lejos como que se va estrechando vemos el ángulo de la cámara está puesta en el que hay un ángulo abierto y se va estrechando haciendo como y se ve la mujer de pequeñita pequeñita al fondo haciendo como como si estuviera también encajonada como si estuviera en una trampa en una trampa como un poco esa sensación de estrechez a veces en los pasillos y en que había en el hotel overlook del resplandor en las películas de Teren Fischer en esas grandes mansiones y castillos que parece que los pasillos se van estrechando o en el motel de psicosis pues un poco ese estilo ese recurso cinematográfico entonces él se va acercando el depredador se acerca hacia la presa pequeñita indefensa encogida sin escapatoria y la coge del cuello la coge unos segundos enseguida se da cuenta de lo que ha pasado o sea vuelve su personalidad buena y dice que ha pasado y no se acuerda ni siquiera en cuestiones de segundos ha pasado una personalidad a otra y no se acuerda de lo que ha hecho no se acuerda de lo que ha hecho y entonces realmente ya ven que él es el psicópata que él es este asesino en serie que en realidad no es que sea un psicópata en sí es un tipo con una doble personalidad y una de las personalidades es un psicópata igual que en psicosis una personalidad que tiene es la psicópata no la otra él dice que de pequeño ya le pasaba de que a lo mejor había hecho algo malo pero cuando iba a confesarse al cura no recordaba nada ¿por qué? porque lo que había hecho malo lo había hecho su personalidad mala cuando llegaba a hablar con el cura se apoderaba a la güenecia pues para qué venía de aquí no recordaba nada ya tenía esa doble personalidad desde que era pequeño y su otra personalidad siempre ha sido la de un psicópata entonces vemos al final cuando empieza realmente a recordar y esto es algo genial porque vemos como él su personalidad buena logra recordar lo de su personalidad psicópata o sea porque en realidad los dos comparten una misma mente un mismo cuerpo y una misma mente por lo tanto los recuerdos de una personalidad si la otra se esfuerza puede llegar a recordarlos y vemos como esforzándose empieza a recordar su personalidad buena lo que hizo la personalidad psicópata y entonces empieza a escenificar el último asesinato pero mientras lo está escenificando una escena que es como un monólogo diciendo las mismas palabras cuando entró a casa de esa mujer exactamente lo mismo que sucedió pero él solo hablando solo brutal interpretación ahí de aplauso pero de aplauso vemos como en ese momento que está que se ha metido que está recordando aquello que hizo su parte su personalidad psicópata en ese momento se vuelve a transformar otra vez en el psicópata vuelve a convertirse en el psicópata cuando lo está recordando está recordando los hechos que ha hecho un psicópata y entonces su personalidad buena vuelve a cambiar para convertirse en la personalidad del psicópata y empieza a disfrutar de lo que está haciendo y entonces en ese recuerdo él ha matado al final a la víctima sin embargo en la realidad no la mató esta fue la que se salvó que luego está todo magullada y dice que no lo reconoce porque vamos había sufrido un shock que le había golpeado y tal en la vida real no la mató sin embargo él creó una ilusión en la cual acaba matando a la víctima representó una representación real que estaba en su mente pero en su mente mató a la víctima por lo tanto quiere decir que estos psicópatas tratados a tiempo podrían desarrollar su fantasía en su mente para no llevarla no la vene no la vene y nos vemos en su mente Gracias por ver el video.